Llevo 20 años en esta bonita profesión y no para de sorprenderme. Me dedico más a la parte de aparato locomotor y sobre todo a la fisioterapia deportiva. He trabajado en ACB, en el PAMESA Valencia, en el FP con el Alpacete Alompié, ahora estoy trabajando para la Federación Española de Fútbol y en ámbito privado dentro de mi clínica, Instituto Sanum, donde desde un tratamiento multidisciplinar intentamos abordar e intentar solucionar los problemas de nuestros pacientes. Y NESA puede darte soluciones en cosas como hasta ahora no se había tratado desde el mundo de la fisioterapia, como las unidades de sueño. Te da mucha variabilidad en tema, en terapia manual. Te da mucha variabilidad a nivel deportivo, a la recuperación, a la fatiga. Somos una globalidad, no somos entes separados, no somos cosas analíticas. Tenemos que aprender a entender el cuerpo como algo global. Gracias. Gracias. Gracias.